Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, no saben el placer y el honor que es para mí inaugurar. Bajamos la música, chicos. Gracias. No saben el placer y el honor que es para mí presentar este séptimo curso. Es increíble que ya estemos por el séptimo. Séptimo curso de integración de imagen cardíaca. Un sueño que empezó hace 7 años, inspirado por el señor que hoy vamos a homenajear a él y al codirector. Y que increíblemente estamos llegando hoy a este séptimo curso y esperamos seguir más. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Hay muchas actividades, va a ser muy largo el día. Y antes que nada quiero saludar a toda la comunidad de socios de COSIAC. En estos momentos se están viendo en vivo, tienen la posibilidad de ver los 4.000 socios de toda Latinoamérica. Este curso en vivo durante todo el día. Creo, Miguel Ángel, no sé si está Mario por acá, no va a haber cursos en el mundo que se tramitan íntegramente desde el minuto uno hasta el minuto final. Bien. Así que, bueno, eso realmente es fantástico. Bueno, vamos rápido entonces a la primera mesa. La primera mesa es el origen de todo. O sea, arrancamos con Génesis, el día 1, el día 1 del mundo, digamos. Y vamos a ver un imperdible minicurso de mecánica ventricular para entender de una vez la teoría de Francisco Paco Torrenguas. El cual el doctor Lowen está fascinado y me está fascinando a mí también. Pero no le voy a contar nada, le voy a decir que ellos lo cuenten. Vamos a ver tres visiones diferentes, uno del punto de vista de la anatomopatología, otro del punto de vista de la ecocardiografía y otro del punto de vista de la electrocardiografía. Tienen 15 minutos cada uno, haríamos comentarios después y van a ver algo realmente sorprendente sobre la teoría del origen y las fibras del músculo cardíaco. Por favor, doctor Jorge Traini, perdón, ustedes lo conocen muy bien, cirujano cardiovascular del hospital Eva Perón, pero tiene un background muchísimo más grande que ese. Doctor Jorge Traini, le pongo su charla. Es esta que está aquí. Le damos el... Jorge, muchas gracias por venir, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Y como dijo Martín Lombardero, aprovechando esa palabra que dijo Génesis, vamos a tratar lo que hizo primero el Creador. Separar la luz de las tinieblas. Tengo un problema con el... Vamos a hablar de estructura cardíaca y no se puede hablar de estructura si no tenemos la precaución de hablar de función, porque está inestricablemente unida lo que es cualquier estructura del sistema a función. Y no solamente eso, sino que entre estructura y función en estabilidades permanentes, hoy denominadas bien desde el punto de vista cuántico, reorganizaciones disipativas, y que hacen que la estructura esté sometida a una retroalimentación con la función, sobre todo en corazón, estamos hablando de una deconstrucción permanente de la estructura para adaptar la función de acuerdo a las situaciones que va presentando, desde el miocito hasta el órgano completo. Y realmente tenemos que explicar una bomba que da de 4 a 6 litros por minuto con 10 watts, sin mantenimiento, casi sin ruido, con una duración de 80 años, y un trabajo equivalente a extraer una tonelada de agua a un metro de profundidad por día, con una eficiencia mecánica que no ha sido reemplazada por ninguna máquina humana del 50%. Eficiencia mecánica es la relación entre trabajo y energía. Y cuando hablamos de estructura tenemos que obviamente hablar de cómo llegó el corazón a hacer lo que es, cuál es la anatomía y cuál es la mecánica que permite su función. Para funciones que tienen que ver con la succión del corazón, con el almacenamiento y luego con la impulsión. Y por supuesto, entre estructura y función está en toda la fisiopatología que tiene que ver con los procesos que recién aludíamos a autoorganizativos. En realidad, este es el corazón que conocemos con la estructura actual que fue definida por Torrenguaz, en la cual podemos ver el ventrículo izquierdo y este simplemente es el ventrículo derecho, que es como si fuera una hendidura de esa masa muscular. Y que nosotros tenemos el corazón. Pero en realidad el corazón es esto. Que es la disección. Esta disección que se hace en 15 minutos y que fue tan discutida, de acuerdo a la teoría de Torrenguaz, es lo que el corazón entendemos que es simplemente una banda muscular que se conforma en el espacio en una vuelta en doble hélice, con fibras absolutamente espiraladas en toda su extensión. Y que permite simplificadamente entender el corazón como una cuerda muscular en la cual este segmento va a constituir el ventrículo derecho y este segmento en rojo son la banda muscular del ventrículo izquierdo. Este fue el hombre que durante muchos años luchó con esta tesitura y que en realidad nos llega a una base anatómica que comprende que los ventrículos son una doble hélice y que permite esto una función muy específica. Nosotros acá tenemos la estructura muscular del corazón obviamente simplificada, pero este punto señalado con el círculo es el elemento fundamental cuando nosotros aludíamos a que anatomía, desarrollo filogenético y mecánica constituye una sola entidad para que el corazón pueda cumplir con su función. Esto es simplificadamente superponiendo los esquemas. Acá también ven esta banda muscular en un corte transversal. Este es el ventrículo izquierdo, este simplemente es una lámina muscular que conforma al ventrículo derecho. El motor de la circulación es el ventrículo izquierdo, mucho más el motor de la circulación es la protodiástole del ventrículo izquierdo. Pero este corazón que nosotros vimos viene conformado por una historia filogenética. Si nosotros tenemos simplemente en los anélidos un tubo circulatorio, vamos a ver que el paso siguiente a los peces se va dando a través de unas dilataciones en el circuito venoso que permite simplemente impulsar un poco más la sangre. Esto que está en negro va a constituir en los mamíferos, en el sistema arterial, el circuito muscular a lo cual aludíamos. Cuando la vida se fue haciendo más compleja y el animal tuvo que pasar del agua a la tierra y tener una vía aérea a través primero del paso intermedio de anfibios, reptiles, acá en la parte vascular, en la parte arterial, la naturaleza tiene la inteligencia de adaptar el sistema aéreo a través de esta doble hélice y simplemente retorciendo ese tubo y constituyendo lo que vimos nosotros como doble hélice. Lo mismo sucede en la embriología humana donde en determinado momento, muy tempranamente, sucede la misma curvatura que sucedió en la filogenia, bajo esa ley bien conocida que la ontogenia recapitula la filogenia. En el paso penúltimo es cuando se empiezan a alinear las aurículas con los ventrículos y en el mamífero, a partir del mamífero, ya tener constituida, alineada las aurículas y los ventrículos que son el motor de la circulación, fundamentalmente como dije, la protodiástica del ventrículo izquierdo y que constituyen esta doble hélice. Pero esta situación espiralada, permanente, desde lo macro, lo vamos a encontrar en lo micro, es un patrón espiralado, esto es el sarcómero en la cual, como vemos, el sarcómero está unido unos con otros a través de tensores que también son espiralados. Esto constituye toda una base que no tendría ninguna explicación, y en esto yo voy a ser muy sucinto porque el doctor Elensoay va a hablar de la electrofisiología que fue fruto de nuestras investigaciones. Y teníamos que cronológicamente, Lewis en 1915 hablaba de una situación de activación apes-base. Entonces, Renguas, a través de este diseño anatómico, pensó bien en una contracción de la base hacia el ápice inversa, y esto es lo que nosotros fuimos encontrando, que realmente la estimulación es mucho más compleja y tiene dos frentes de activación. Como dije, en esto voy, esta es la banda de Torrenguas, y él pensaba, Torrenguas, que la activación seguía en forma peristáltica por toda la cuerda muscular. En realidad esto sería imposible porque no permitiría darle sustento a la mecánica realmente, porque ese doble hélice significa una torsión de los ventrículos en sístole, y una distorsión en la protodiástole que permite la impulsión de la sangre y que permite en la protodiástole la aspiración de esa sangre. Este, como dije, es el punto crucial, y esto que simplemente es una mención, como dije Benjamín Nelenzuey, se le va a explicar bien esto con detalles, este es el punto crucial, porque a nivel de entrecruzamiento de las bandeletas entre la descendente y la ascendente, hay una estimulación no solamente que va por el recorrido muscular, sino que por fibras que conectan ambas bandas, se permite la contracción simultánea, que es lo que necesita una hélice, necesita fuerzas contrapuestas para poder ejercer su función. Por eso este mecanismo, realmente con los milisegundos respectivos, está entendido desde este punto de vista, como la activación no solamente axial, sino también que es radial, estimulando al mismo tiempo las dos bandeletas y permitiendo la torsión ventricular y posteriormente la distorsión. Esto permite entender el último paso que estábamos hablando nosotros, que es la mecánica. Entonces vamos a entender una mecánica un poco diferente a la que estudiamos en nuestra vida médica, que es que el corazón tiene una torsión y tiene una distorsión ventricular. La torsión sucede durante la sístole y la distorsión sucede durante la primera parte de la diástole, que esto nos hace ver que esa fase es activa. Es decir, que hay contracción muscular luego de terminada la sístole y prolongada durante la fase isovolumétrica diastólica, que nosotros llevamos de relajación históricamente, que es una fase activa, y que esto, están con todas las cavidades cerradas, genera una presión negativa suficiente para succionar la sangre de la periferia. Evidentemente se necesitaba una bomba aspirante porque la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo es muy pequeña como para generar esa succión que en un 20% del tiempo diastólico el corazón se llena un 80%. Esto permite entender que el corazón tiene tres tiempos, sístole, succión y diástole, como la conocimos en relajación, y también nos hace explicar el aporte del volumen residual, que es todo un capítulo aparte que se nos escapa de esta charla. En realidad este es el esquema en el cual tenemos entre las fases conocidas de sístole y diástole, unos 100 milisegundos que corresponde a la fase de protodiástole, que es una fase de succión, que es como un mecanismo de sopapa, ejerce la fuerza suficiente el corazón para generar una presión negativa y podría aspirar la sangre. Esto es lo que se produce mecánicamente en la fase de succión, una caída notable de la presión intraventricular, lo cual permite con esa diferencia poder succionar la sangre. En realidad esto tiene no solamente implicancias de conocimientos clínicos, sino también farmacológicos y también terapéuticos. Nosotros a través de esto hemos encontrado un modo de mejorar el tema de la resincronización, volviendo mucho más efectiva y encontrando la explicación a su uso, y también técnicas de reducción ventricular. Estas son técnicas de resincronización y en la cual vemos realmente pre-resincronización, post-resincronización, cómo cambia la onda negativa, y lo mismo acá, vemos pre-sincronización y post-sincronización, realmente cómo se restaura el mecanismo de succión, que creemos que es el mecanismo que restaura la resincronización ventricular. Este es el corazón que teníamos en una banda, y nosotros de nuevo lo podemos plegar hasta llegar al corazón como lo conocemos. Esto permite entender la eficacia del corazón, todas estas breves palabras, de entender que el sarcómero con solamente una disminución de su, sin un acortamiento del 12%, permite expulsar un 70% del volumen cardíaco con una velocidad de 300 centímetros por segundo y una presión de 120 milímetros de mercurio. Esta interrelación entre embriología, evolución, desarrollo, anatomía y mecánica, nos permite entender este órgano maravilloso que es el corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias Jorge. Bueno, no hace falta mucha presentación. Ha estado conmigo desde el día 1 del curso. Si él me dice que yo soy el motor de este curso, él es la NAFTA. Si no está él, yo no arranco. Me ha insistido y me ha dicho, tenés que llegar al número 30, que festeja hoy Miguel Ángel en este curso. Le dije, si llego al 10, ya hago una fiesta. Así que, Jorge, como siempre, un placer. Ya es codirector nuestro. Y pasamos a laptop, chicos. Leandro. Bien. Vas a ver, vas a mostrarnos desde el punto de vista del eco ahora. La misma teoría, pero desde el eco. Muy buenos días. Lo que no estoy seguro es poder llegar exactamente en 15 minutos como hizo Jorge. Solo los que saben demasiado pueden conservar el tiempo. Así que les voy a hablar sobre el punto de vista ecocariográfico, que es lo que vemos nosotros todos los días. Dijo bien, Jorge, que estructura y función van ligados de la mano totalmente y que esto en la historia tenemos claros ejemplos de quienes han entendido de esta manera al corazón. Y ya en el siglo XVII tenemos estos dibujos de un ser, Sir, como Richard Lauer, que hablaba de dos capas de fibras musculares en direcciones opuestas. Y no fue Lauer, sino un discípulo de Galileo, quien semejó al trabajo del corazón como la torsión de una toalla mojada. Y los cirujanos tienen esta imagen clara de lo que es el corazón en movimiento y se ve lo importante que representa la torsión en este fenómeno. Modelos para explicar estructura y función tenemos muchísimos, pero las dos prevalentes son la teoría de Anderson del sincicio y la teoría de la banda miocárdica de Torres Guaspe. Y al premio Nobel que no fue y que le debemos muchísimo, que es nuestro modelo y nuestro prócer, ha descripto en Denia, su pueblo natal, el corazón no es más que un conjunto de fibras musculares retorcidos sobre sí mismo a modo de cuerda aplastada con dos vueltas. Y esto lo vio a través de más de mil disecciones anatómicas que hizo con las manos. No hay tiempo para mostrarles su video, pero la cronología de la disección es precisamente la que describió Jorge Traenini. Una vez que el segmento basal es separado del trígono de la aorta, las fibras de la pared lateral son expuestas. En ese momento se puede observar el cambio de dirección de las fibras desde el epicardio hacia el endocardio. Y esto no son las manos de Torres Guaspe. Su teoría no fue tan aceptada porque pocos podían reproducirla. Sin embargo, Jorge nos mostró que en 15 minutos se puede disecar con las manos al corazón y demostrar que es una banda continua. Esos componentes de la banda los conocemos como un loop basal derecho e izquierdo que es parte del comienzo de la contracción y un loop o asa apical con fibras descendentes y fibras ascendentes. Las fibras descendentes van a ser importantes en el comienzo de la contracción y las fibras ascendentes en el final de la contracción, inclusive como vamos a ver ahora, se extiende más allá del periodo de la sístole. Y entonces Torres Guaspe nos dice que la eyección se produce por las fibras descendentes, vean ustedes fibras gruesas subendocárdicas, lo que hace que la base se acerque a la punta como un pistón y las fibras ascendentes se ven forzadas a adoptar una forma curvilínea. Cuando se contraen las fibras ascendentes, que son las fibras epicárdicas, se produce el final de la contracción y el comienzo de la relajación por un mecanismo de succión como vamos a ver. Así que hoy sabemos que hay fibras de tipo transversal o radial en el loop basal, fibras descendentes y fibras ascendentes. Así que recordamos que las fibras horizontales pueden ser segmento derecho o izquierdo y las fibras apicales, helicoidales, descendentes y ascendentes. ¿Por qué poner en duda esto? Pues a la mayoría se les ha roto el corazón cuando quieren hacerlo de una sola banda y Anderson y entre otros dicen que es un invento de los anatomopatólogos, que no es la anatomía real, que en realidad es un sincicio y esto es la teoría que se opone a Torres Guaspe. En realidad, ¿quién tiene razón? Veremos si el ecocardiograma o la ecocardiografía puede aclarar algunos puntos. Esto y en colores y un trabajo extraordinario que hicieron los españoles Ballester, Ferreira y Carreras, se ven claramente el segmento derecho que es azul, el segmento izquierdo del asa basal, ambos del asa basal que lo ven en rojo y luego el segmento descendente del asa pical en amarillo y el segmento ascendente del asa pical en verde. O sea, esto es muy didáctico porque en la correspondencia con el eco se va a ver claramente cómo es. Les recuerdo, segmento derecho del asa basal azul, segmento izquierdo del asa basal en rojo, el segmento descendente del asa pical en amarillo y el segmento ascendente del asa pical en verde. Vean ustedes aquí cómo es entonces en el cuatro cámaras, cómo lo vemos en el cuatro cámaras. Entonces, si vemos el eje largo para esternal, el 100% del segmento derecho constituye la pared del ventrículo derecho. El segmento izquierdo ocupa una mínima área en la porción inferolateral del ventrículo izquierdo y a nivel anteroceptal el segmento ascendente y descendente se complementa. Más fácil de entender es en cuatro cámaras. El segmento descendente ocupa la superficie interna del ventrículo y está rodeado por el segmento ascendente. En el térmice basal de la pared lateral se encuentra una pequeña parte del segmento derecho del asa basal. Si vemos el eje corto, y esto es importante, tiene una compleja distribución de los segmentos de la banda. En el ápex es posible observar el predominio, esto es importante, del segmento ascendente, después vamos a ver que tiene un mayor radio de curvatura. En la porción media del segmento ascendente y ascendente se balancean y en la parte basal el derecho y el izquierdo se continúan. Lo vamos a ver con más detalle ahora. Este es un trabajo de los japoneses que han visto cómo en el ecocardiograma se puede reconocer una porción ascendente y una porción descendente dividido por una banda más densa y que ambas más o menos se deforman en el mismo momento. En el eje menor se ha visto también, especialmente en los chicos, esa banda que divide el ascendente y el descendente. Y vean ustedes que hay cierto disincronismo y que la banda descendente en realidad es más precoz que la ascendente, que tiene un periodo de contracción poshistólica como vamos a ver. En resumen, el ventrículo izquierdo tiene tres capas. Las fibras subendocárdicas van a ser las responsables de la deformación longitudinal y las fibras medias y especialmente las subepicárdicas contribuyen a la rotación y torsión. Entonces, esta máquina maravillosa, la mejor que existe en nuestra creación, es tan eficiente por lo que le decía Jorge, sus fibras longitudinales, la deformación o contracción del sarcómedro, que es muy pobre, lleva debido a las fibras espiraladas y a la disposición angular de estas fibras a que haya una fracción de eyección del 65%. Lo interesante de todo esto es que las nuevas tecnologías, cosa que no se podía hacer, no la podía hacer Torrejoas porque la ecocardiografía recién estaba en sus inicios y entonces él que quería demostrar que había un giro apical importante, no pudo hacerlo con la técnica ecocardiográfica porque no estaba todavía esto que tenemos hoy, que es estudiar el strain. Estudiar el strain a través del speckle tracking hoy es muy sencillo y podemos evaluar la deformación longitudinal y conocemos sus valores normales negativos en porcentajes y cómo funciona y la deformación radial y podemos estudiar la deformación circunferencial y fundamentalmente este mecanismo maravilloso que es el de la torsión o twist, un movimiento de rotación antihoraria en la punta y horaria en la base o mecanismo fundamental, lo que lleva a un twist de aproximadamente en valores normales 15 grados. Entonces, desde una suposición hipotética, hoy se puede ver cómo es la rotación, les decía que el twist se expresa en grados y es la diferencia entre el basal y la apical y cuando hablamos de torsión ya ponemos otra, hablamos de distancia y lo informamos como grados por centímetro. ¿Por qué depende la rotación antihoraria tan importante del ápice de las fibras subepicárdicas? Porque evidentemente el radio de rotación que es el torque es mayor que en el subendocardio, por lo tanto el subepicardio provee una mayor fuerza de rotación que el subendocardio. Como resultado, la rotación del subepicardio es la que manda, la que vamos a ver en la vida diaria que es mucho más alta. Vean la rotación apical. Y vean ustedes que la rotación apical, que es fundamentalmente positiva y que es antihoraria, hay un primer segmento, hay un primer periodo en el cual la rotación es horaria, es igual en la base que en el ápice y esto es debido que el acortamiento de las fibras, lo dijo recién Jorge, ocurre más precozmente en el subendocardio. Y esta parte es muy importante, ecocardiográficamente que la evaluemos, porque esto dice cómo está el subendocardio en muchas de las situaciones clínicas que nosotros manejamos. Las fibras subepicárdicas son responsables de la rotación antihoraria y la relajación ocurre antes en el epicardio y prácticamente el 70% ocurre en el primer tercio. Esto es también muy importante en la clínica que nosotros evaluamos. Esto es un ejemplo de rotación apical antihorario a positivo, basal negativo. En definitiva, nos da un twist. Como ven, una primera porción es negativa, depende de las fibras subendocardicas y esto que depende de las fibras subepicárdicas y que son las que mandan en el giro del ápice. Y nosotros tenemos hoy la posibilidad de estudiar el strain longitudinal de una manera cuadrática, con colores, con porcentajes, con curvas y la recomendación es estudien las curvas porque es muy importante la contracción posistólica normal que van a ver y por supuesto la anormal. Y nosotros hemos visto ya hace más de 10 años estudiado los valores normales y nos llamó la atención que el ápice en las fibras descendentes subendocardicas es el que tiene la mayor deformación. Y esto no estaba tan descripto en aquel año, 2006, después se confirmó que esto era así. Siempre el ápice tiene un strain longitudinal más alto. Y ahora actualmente, con un estudio mucho más pequeño, con gente de Valencia, tuve la oportunidad de poder interactuar y pusimos valores normales que son mejor tomados con un frame rate más adecuado, con una tecnología más adecuada. Y vean ustedes el strain longitudinal como el valor global y como en el ápice es mucho mayor que en la base. Sin embargo, el strain radial, ¿se acuerdan las fibras horizontales? Es mayor en la región basal. ¿Y cómo estarán las fibras circunferenciales? Pues van a ser mucho más importantes en el ápice. Y esto es precisamente la disposición angular de estas fibras descendentes y ascendentes. Y muy importante es mirar las curvas porque esta contracción poshistólica normal de 15%, 8%, 10% de las regiones basales, precisamente cuando ya cerró la válvula, están hablando de que continúa la contracción y esa contracción son de las fibras ascendentes. ¿Y cómo pueden las fibras ascendentes producir contracción? Bueno, da el ejemplo a Torre Guavs de las serpientes que cuando contraen sus músculos espinales se elevan. Y eso es lo que hace el corazón. Se eleva, tiene contracción poshistólica y ese es uno de los mecanismos principales de la succión que podemos confirmar con la ecocardiografía. Y hoy tenemos valores también de la rotación apical, como ven es mucho mayor que la rotación basal y el giro y otras determinaciones que también hacemos. En conclusión, y creo que me voy a pasar muy poco, la forma del ventrículo es un subrogante de la orientación. Nosotros si vemos un ventrículo que es gótico, ese tiene las fibras ascendentes y descendentes en buen funcionamiento. Si vemos un corazón de tipo romanesco, esférico, y hoy lo podemos confirmar y lo podemos medir con el índice de felicidad, algo anda muy mal. Y evidentemente la eficiencia del corazón basal muy baja, la flexión muy baja porque ha perdido la función de las fibras descendentes y ascendentes. Y eso lo podemos medir con el índice de felicidad todos los días. Entonces, ¿qué importancia tiene? A pesar del stitch, lo hablamos con el profesor Jesús Herrero hace dos días, la reparación quirúrgica, la medicación antiremodelada, la modificación genética, permite hoy en día transformar ese corazón esférico en corazón gótico. Y eso se llama pacopexia. Y lo que deben hacer los cirujanos cardiovasculares, que no todos lo hacen, sí seguro Trainini lo hace, es disponer otra vez las fibras de tal manera que las fibras descendentes y ascendentes tengan una disposición espiralada y el corazón se haga más eficiente. La ecocardiografía y el strain 2D nos permite confirmar conceptos básicos de estructura y función cardíaca. Recordar entonces que la pared interna de las paredes, el subendocardio, está compuesto por fibras del segmento descendente, el subepicardio, por fibras del segmento ascendente, con un ángulo de giro de 50 grados y que llevan a la rotación apical y torsión. Y el restante 45 de fibras de ventrículo con orientación circunferencial. La disposición anatómica, descripta por la teoría de la banda miocárdica, desde el punto de vista ecocardiográfico, se ve apoyada por dos aspectos. El mayor strain radial es a nivel basal medial, como corresponde al predominio de fibras transversales. Y el mayor strain longitudinal, circunferencial y rotación apical, es mayor a nivel apical, como consecuencia de las fibras oblicuas hacia el ápex. Muchas gracias. 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 ¿Qué me sobran? Vamos a comentar todo. Bueno, muchas gracias. Yo soy sapo de otro pozo en esta reunión. Bueno, hasta ahora venimos hablando de la estructura, según la teoría de Torrent-Watt. Por supuesto, la estructura es fundamental, pero es también importantísima la activación de esta estructura muscular. Si nosotros tenemos este tipo de activación, por ejemplo, donde la despolarización se inicia en el centro de esta banda y se va a dirigir hacia la periferia, esto va a originar una acción mecánica de este tipo, donde si esto es lo primero en despolarizarse, acá y acá, y después se dirige hacia la periferia, la acción mecánica va a ser la misma. O sea, primero se va a contraer esta zona y esta, y esto va a hacer que la contracción de esta estructura determine esta otra. Si tenemos una estructura de este tipo y se activa de esta manera, donde el inicio de la activación eléctrica no se hace acá en el centro, sino que se hace en los extremos de esta banda, la acción mecánica va a ser totalmente opuesta. Lo que antes la despolarización ocasionaba una reducción o una contracción longitudinal de esta estructura, con una activación eléctrica distinta, la acción mecánica también va a ser, puede ser totalmente distinta. Esto ocurre en cualquier estructura anatómica, muscular, en la mano, por ejemplo. La mano es la misma. Ahora, dependiendo de la activación eléctrica de los músculos y los distintos músculos, yo puedo tener este movimiento de la mano, puedo tener este, o bueno, todos los movimientos de la mano que uno conoce. Entonces, para el funcionamiento de las estructuras, no solo es importante la estructura mecánica, la construcción mecánica, sino su activación eléctrica. En última instancia va a ser la que va a poner en marcha de la estructura y la acción mecánica final. Bueno, esto es justamente lo que intentamos estudiar. Todos sabemos que el electrocardiograma es la expresión de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma, obviamente, es una herramienta utilísima, y sigue siendo utilísima, pero en este sentido nos da, en el sentido de la activación mecánica del corazón, perdón, de la activación eléctrica, nos da una imagen bastante esquemática. Entonces, Torrent-Wavs tampoco puede mostrar esta activación por sus limitaciones técnicas, pero en este momento, hace algunos años, disponemos del que llamamos el mapeo electroanatómico tridimensional. No vamos a entrar demasiado en los detalles de qué consiste esto, pero conceptualmente lo que logramos es construir un mapa anatómico de la activación eléctrica del corazón. Acá lo que hicimos fue lo siguiente, digamos, uno va paseando con los electrocardiogramas por el corazón y va obteniendo distintos potenciales, y estos potenciales se ubican anatómicamente. O sea, no tenemos potenciales en el aire, sino que tenemos una reconstrucción anatómica de las células que originan la activación eléctrica. En este esquema, lo que hicimos fue hacer un mapeo endocavitario y un mapeo epicárdico por separado, y después los unimos. Y obtuvimos este tipo de mapa, donde acá podemos reconocer cruceramente el ventrículo. Primero, acá estamos mirando el ventrículo desde atrás, acá tenemos la mitral, es la parte endocárdica del mapeo, y la exterior es la parte epicárdica. Acá tenemos una vista en un oblicuo a derecha, eso ya estamos viendo al corazón de perfil, y acá tenemos una lateral o una oblicua anterior derecha, izquierda, donde vemos el corazón más de frente. No me interesa entrar en los detalles de esto, tampoco es fundamental, pero sí quiero que tengan el concepto de cómo con estos sistemas logramos una, lo van a ver ahora, un detalle muy importante de la activación anatómica de distintas zonas del corazón. Bueno, acá tenemos, vamos a ver la evolución de esto, y fíjense que, como ya sabemos, el inicio de la activación se produce en el septum, en la parte endocárdica del septum, el septum izquierdo. Fíjense cómo acá ya, en rojo, tenemos las zonas activadas, en azul son las zonas todavía inactivadas, acá tenemos el tiempo en el cual transcurre todo esto, y bueno, por supuesto, la despolarización inicial es en el endocardio del septum, y fíjense cómo en el epicardio todavía no tenemos ningún tipo de actividad. Cuando transcurre el tiempo, el endocardio del corazón se va despolarizando, esto en realidad corresponde a la bandereta descendente, que es la endocavitaria, y acá hay una cosa muy importante, fíjense cómo al mismo tiempo que se está produciendo esta activación en el endocardio, se produce una aparición, un salto de la activación al epicardio. Acá en esta zona lo vemos perfectamente, viendo el corazón más de frente, cómo se produce una primera activación en el epicardio. Siguiendo la teoría o el modelo de la cuerda del torneo en guas, acá tenemos la bandereta descendente endocavitaria, que es la primera en activarse, pero, es lo que se ve, perdón, bueno, para atrás es esta, ¿no? Fíjense cómo acá esquematizamos la activación, la primera activación en la bandereta descendente endocavitaria, y acá lo que en un momento había marcado el doctor Tainini, se produce un entrecruzamiento anatómico entre la bandereta descendente endocavitaria y la ascendente epicárdica, y la activación parece saltar del endocardio al epicardio. Fíjense cómo esta activación se produce luego hacia la punta del corazón, hacia el apex, o del ventrículo izquierdo, mejor dicho, y hacia la base. Y fíjense además la complejidad de esta activación, lo que en el electro uno ve como la parte ascendente o descendente de una línea del QRS, y que nos da la idea que la contracción del ventrículo se produce así en bloque. Fíjense cómo la activación en realidad es muy compleja y en todo momento coinciden zonas activadas, zonas que ya están en recuperación, o sea, en repolarización, y zonas que todavía están inactivadas. Todo esto, por supuesto, tiene su correlato posterior desde el punto de vista mecánico, y esto es lo que pone en funcionamiento todas las estructuras anatómicos que venimos discutiendo. Bueno, acá vemos esto en movimiento. ¿Tenemos suerte? No, no tenemos suerte. Vale, no importa. Bueno, entonces, resumiendo, la estructura, la activación y la acción mecánica son mucho más complejas que una simple contracción en bloque y una relajación pasiva. En el inicio de la sístole hay entonces zonas aún relajadas y en el inicio de la diástole todas zonas aún contraídas. Estas últimas determinan una elongación del ventrículo izquierdo entre el fin de la sístole y el inicio de la diástole, originando una disminución activa de elevación diastólica del ventrículo izquierdo. La presión diastólica no se produce simplemente por una relajación, sino que hay una contracción de determinadas zonas mientras otras zonas están relajadas y esto hace que el ventrículo se elongue y disminuya su presión intracavitaria en forma activa. Entonces, esto es lo que determina una fase de succión entre la sístole y la diástole y esto es uno de los elementos más importantes como consecuencia de la teoría de Torrenguas. Entonces, como había comentado el doctor Trainini y después lo mencionó también el doctor Loewenstein, tenemos la sístole, una fase de succión activa y la diástole pasiva. La fase de succión contribuiría a la disminución de la presión capilar pulmonar. Lógicamente, si la presión diastólica al ventrículo izquierdo es menor, la presión capilar también va a ser menor durante la diástole. Ahora, la alteración de la secuencia de la activación eléctrica determina la alteración de la acción mecánica. Una de sus consecuencias sería la pérdida de la succión. Por supuesto, esto en un corazón normal, un medio cardio normal no tiene la menor importancia, pero en corazones muy dañados la pérdida de este mecanismo de compensación o de reserva probablemente pueda producir cosas bastante más serias. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en la aparición de un bloqueo de rama izquierda en una micro radiopatía dilatada. Es un paciente que a lo mejor venía más o menos compensado, se produce un bloqueo de rama izquierda y esto tiene como consecuencia una disminución de su clase funcional. O sea, para ser clase funcional dos a tres o cuatro pese a la medicación. ¿Y cuál es el síntoma? Fundamentalmente la disnea. Disnea a menor esfuerzo. Ahí pasa de clase dos a clase tres, cuatro. Probablemente por la pérdida de la succión debido al bloqueo de rama izquierda. Entonces, la secuencia sería la aparición del bloqueo de rama izquierda, una alteración de la activación, una alteración de la succión por el mecanismo que mencionamos, un aumento de la presión diastólica del métrico izquierdo, un aumento de la presión capilar y la disnea. La terapia de resignización cardíaca restaura la activación normal, o intenta por lo menos lograr eso. Al restaurarse la activación, se normaliza la succión, se produce la disminución de la presión diastólica, disminución de la presión capilar y mejoramiento de la disnea. Esto es lo que vemos en la resignización exitosa. y esto es lo que vemos haciendo una medición de la presión en forma invasiva. Acá tenemos el resignrollador funcionando, fíjense cómo el QRS es angosto y fíjense cómo la presión diastólica del métrico izquierdo en la fase inicial de la diástole llega a un poquito menos de cero. No sé si desde lejos se ve bien, pero esta es la hora 12.30, 12.20 segundos. Acá lo que hacemos es inhibir al resignrollador con lo cual se pone de manifiesto el bloqueo de la izquierda subyacente y fíjense cómo 30 segundos después de inhibir al resignrollador la presión diastólica pasó de cero a casi 15 milímetros de mercurio. Obviamente esto va a poder ocupar en el pulmón y es lo que va a producir la disnea. Si restauramos la secuencia normal de activación, restauramos la succión y fíjense cómo la presión diastólica y la pulmonar seguramente la capilar pulmonar disminuye significativamente. Bueno, ahora esténse en punto y se sirve la cazuela. Así que... Muchas gracias. Gracias, Javier, por el tiempo. Muy linda charla. Y ahora pasamos a nuestro panel de honor al doctor Miguel Ángel. Lo vamos a presentar después a las 12 y media de la tarde. Ustedes lo conocen, pero voy a presentar a nuestro invitado extranjero que está aquí. Gracias al doctor Jorge Traini. Por favor, Jorge, subí. Y que ha venido de España desde muy lejos. Él es el doctor Jesús Herrero. es el jefe de cirugía cardíaca del Hospital Nisa de Madrid y además es catedrático de cirugía de la Universidad Católica de Murcia. Gracias, Jorge, por tu participación y por haber traído a Jesús. No, ven conmigo. Quédate conmigo. Bueno, Miguel Ángel y Jesús, todo es suyo el tiempo que resta. Jesús, todo el tiempo para él. Bueno, buenos días, muchas gracias, aunque después las haré muy extensivas por la invitación. Simplemente comentar, para un español, supongo que usted estará conmigo, escuchar que las teorías de Torres Guas se van cumpliendo, pues eso es un orgullo. Torres Guas tenía dos problemas. Uno, era español y dos, no era cardiólogo. No sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir. Es un comentario humano. Yo recibí una carta en el año 70 y pico, 80, yo acabo de llegar a Estados Unidos, una carta escrita en una máquina antigua de un señor que no tenía ni idea quién era, que era un tal Torres Guas que me decía, doctor, con mucha, mucha, humanidad. Estoy haciendo esto y yo sé que usted se dedica a la ecocardiografía técnica que era nueva. ¿Me podía decir usted si tiene algún método de ver si el corazón, la parte de arriba, el corazón gira para uno y para otro? Yo no sabía ni quién era el Torres Guas si en aquel momento no era conocido en ningún sitio. Y yo dije, bueno, en primeras, dije, qué cosas más raras. Y hice una cosa que podéis hacer todos los días en vuestro equipo. Miré para dónde se mueve, busqué, qué dos puntos de referencia tiene el corazón. Bueno, las comisuras de la válvula mitral y abajo los músculos papilares. Las comisuras de la válvula mitral, si uno por una línea van para un lado y los músculos papilares van para otro. Es decir, era una demostración sencilla y simple de la torsión. Lo podéis hacer. Obviamente, como él no era cardiólogo y era médico de un pueblo, yo era cardiólogo y era un señor muy listo, dije, este tío está loco. Y no le volví a hacer caso. Esa hoja la perdí en hora mala la perdí, no sé dónde está y desapareció y la he buscado muchas veces. Y Torres Guavs, su historia fue, bueno, era un médico de un pueblo, o sea, no era un cardiólogo, no era un universitario, no era un listo, era un médico de un pueblo, un pobre médico de un pueblo que hizo una genialidad como es hacer la disección y la base de, con esa disección de miles de corazones de vaca, tú sabes más de esto, y fue despreciado por la Sociedad Española en la Cardiología. Bueno, fue despreciado, no es la palabra despreciado, ignorado, ¿no? Fue ignorado por la Sociedad Española, lo recogió Pedro Zarco, que no sé si estoy contando esa misión desde fuera, Pedro Zarco, que era un gran cardiólogo, uno de los padres de la Cardiología Española, que fue el que recogió sus teorías y, bueno, las civilizó y, bueno, después viene la historia de Torres. Torres murió, hubo una reconciliación entre la Sociedad Española y Torres Guavs, se le dio en el año 2005, me parece que es así, se le dio la charla máxima del Congreso Nacional de Cardiología y al acabar la charla se moría en ese escenario. Es una historia verdaderamente para escribir un libro. Te paso la palabra. Yo quiero agradecer la invitación de estar aquí y estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Miguel Ángel. A Torres Guavs se le tenía en España como, hombre, pues este es una especie de genio, tiene una teoría curiosa, pero que entraba dentro de la curiosidad sin que nadie, la verdad, es que le hiciese caso. A pesar de que él iba recorriendo todos los servicios, iba explicando su idea y la verdad es que decía, hombre, pues un tío original, es un gran pintor, es muy original, tiene una teoría muy original, pero... Médico de pueblo. Médico de pueblo y como que nadie le hacía ni caso. Y realmente ha sido así. Yo creo que ha habido un momento, yo recuerdo una cena que tuvimos Jorge Trainini, Juan Cosín y yo en Valencia, hace ya, creo que fueron cuatro años o cinco años, y entonces ahí Juan Cosín lo que comentó y tenía toda la razón, es que el modelo de Torres Guavs había quedado en una teoría porque como investigador solitario que él hacía las disecciones ahí en el segundo piso del chalet que tiene Endenia, es que como investigador solitario lo que faltaba realmente para demostrar su teoría y poderla aplicar era el estudio electrofisiológico que él no había podido hacer por falta de medio. Y entonces, a mí aquel comentario de Juan Cosín me pasó desapercibido, pero sin embargo Jorge lo captó en el acto y en cuanto volvió aquí a Argentina después del viaje ya se puso a trabajar en ello y es un poco todo este trabajo que se ha estado haciendo. Con lo cual yo creo que, bueno, yo quiero felicitar a los tres ponentes, la verdad es que las tres presentaciones han sido excelentes, hemos aprendido muchísimo y yo creo que han sido presentaciones completamente claras. Yo quisiera preguntar si alguien de la sala tiene alguna pregunta o... Yo voy a hacer una... Entonces, le hago solo un comentario. Si Torren Wasp hubiese nacido en California y vosotros trabajaseis, hablaseis inglés y estuvieses en Nueva York, la cosa cambiaría totalmente. Esos son los problemas. Bueno, Torren Wasp me estuvo contando el hijo que estuvo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Cuando terminó la cartografía fue a Estados Unidos y le hizo la lectura Harvey, que me parece que es una de las lecturas fue Harvey en Londres, que es una de las lecturas más importantes científicas tipo inglés antiguo de estas que le pues iba los grandes científicos ingleses desde hace 200 años y se la dio él curiosamente. Sí, sí, pero lo que es curioso es que antes cuando terminó la cartografía estuvo con una beca en Estados Unidos cuando llegó allí y explicó la teoría o lo que estaba trabajando a su jefe su jefe le dijo que le parecía muy bien que le parecía estupendo y que estaba de acuerdo en que trabajase en eso pero que la única condición que le ponía es que todos los trabajos los tenía que firmar en primer lugar su jefe. Entonces de esta forma él lo que hizo fue se escapó de Estados Unidos con todos los papeles y fue cuando cuando aterrizó en Inglaterra. Bueno, lo importante yo creo es que os enteréis un poco yo le he querido dar el toque humano pero que esto lo que estáis haciendo vosotros está muy bien yo he tenido la suerte a revisar alguna cosa vuestra y bueno esperemos que esté publicado en una revista inglesa al uso que por desgracia es la única manera en que las cosas se conozcan y yo creo que está cercano ¿no? Me parece. Sí, está en revisión en Circulation Research. Yo quisiera hacer una pregunta a Jorge a Jorge Loganstein porque me ha me ha llamado la atención una excelente presentación y es que claro aplicación clínica nosotros tenemos el problema del paciente con insuficiencia cardíaca que realmente conocemos poco sobre el pronóstico decir yo la experiencia que tengo es que un corazón que está muy dilatado es un paciente que tiene mal pronóstico un paciente que tiene una fracción de eyección baja bueno pues tiene mal pronóstico si el corazón está muy dilatado pero ves pacientes con fracción de eyección muy baja del 20% sin corazones muy dilatados que a los 20 años están tan tranquilos entonces tú piensas Jorge que a partir de aquí se pueden desarrollar o estudiar parámetros de alguna forma estudiando la succión y la succión y la torsión que podamos conocer mejor o que podamos definir o que podamos clasificar mejor la insuficiencia cardíaca en cuanto al pronóstico seguramente que sí en Madrid Miguel Ángel compitó uno de los trabajos más importantes del año en el cual demostraba que el strain longitudinal en pacientes que tenían fracción de eyección menos 20% le agregaba un valor pronóstico y dividía las aguas o sea ya hay algunos trabajos que empiezan a mencionar que el strain longitudinal especialmente con nosotros no hay tanta experiencia tiene un factor pronóstico mucho mejor le agrega la visión e información bueno todavía no sabemos bien pero es lógico que la fibra miocárdica sea la que mande el pronóstico y no los cambios de volúmenes así que hay mucho por hacer mucho por hacer pero ya hay algunos trabajos en ese sentido y hoy tenemos más bien yo creo que la mejor aplicación no es en casos extremos sino como valor pronóstico o diagnóstico en situaciones subclínicas o sea antes de que la enfermedad se manifieste como insuficiencia cardíaca en muchos casos ya el strain está alterado así que este es un campo enorme donde se puede trabajar uno de ellos es el que dice con el doctor Trainini con el doctor Benjamín estamos trabajando en la sincronización y ver qué valor tiene la función diastólica que es la que más se ve alterada y que bueno nos da alguna información las nuevas técnicas así que es un campo enorme que invitamos a todos a explorarlo porque es un camino que no sabemos hasta dónde podemos llegar a la verdad yo quisiera decir algo aparte del strain habría que ver si ese paciente tiene trastorno de conducción o no o sea ese paciente pienso es totalmente distinto si tiene bloqueo de rama izquierda a si no lo tiene nosotros tenemos muchos pacientes el doctor Loewenstein también los estudió con un muy mal strain y que con la resincronización por lo menos la clase infusional mejoró muchísimo entonces creo que el strain no es el único parámetro y que el trastorno de conducción intraventricular agrega un punto muy muy importante yo creo que si te parece bien damos 100 minutos de retraso hemos pasado de tiempo y por intentar intentar porque es una larga jornada muchas gracias ha estado muy interesante yo creo que esto me gustaría que lo dijese sin Madrid pero ya hablaremos de eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Benjamín gracias Jorge gracias Jorge Loewenstein bueno seguimos entonces con el